Calidad de vida en las ciudades del mundo, bastante abajo están las ciudades colombianas, lo que indican los indicadores. El resultado del más reciente estudio de la firma Mercer en cuanto a calidad de vida, reviela que Viena, Austria, es la nueva mejor ciudad del mundo para vivir, seguida por Zürich y Ginebra en Suiza. Nueva York ocupa el lugar número 49, San Juan de Puerto Rico es la mejor en Latinoamérica en el lugar 72 y Montevideo, la mejor suramericana en el 79, Buenos Aires es la número 81, Santiago de Chile la número 89, Asunción está en el puesto 109, Lima en el 116, Quito en el 118, Bogotá en el 138 y Medellín en el 143. Esto indica que a pesar de haber mejorado respecto al año pasado, las ciudades colombianas aún están lejos de las condiciones argentinas, chilenas, peruanas e incluso ecuatorianas. Esto es lo que indican los indicadores. Gracias.